So tell me how's it feel Tell me how's it feel Sitting up there Feeling so high But you're far away to hold me You know I'm the one You put you up Ella es la favorita, la que canta a la zona Se mueve en su cabera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y su cabrillo largo son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña ¿Qué tal si te lo quito? Porque mejor no te lo quito Yo de a poquito esto Que la música sea lo grito Tú pegado a mí como perrito Siempre es sucio, más nunca Que me lo quito Ella es la favorita, la que canta a la zona Se mueve en su cabera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y su cabrillo largo son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña Te abriré pero me besita Hoy se me dejaste Solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa Te abriré pero me besita Hoy se me dejaste Solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita Cara de ángel, pero maldita Se acredita Se acredita Essa novinha é terrorista É especialista Choro, 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 choro ¡Suscríbete al canal! Su vida, ella no se enamora, déjala que baile sola No quiere que nadie la joda, ningún culito que le corte la nota Ella no se enamora, déjala que baile sola Cumpa, me dejaste sola y ahora estoy que me enamoro De tu amiguito, de ese pibito, cara de ángel pero maldito Escúchame mi canción, ay recházame, es que no puedo aceptar tu amor Y si te llevo rosas, como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata, como quiero te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa, que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Puedo cuando tú vas la lengua, chingando eres leyenda Me encantan tus gritos, demás son que me... You are magical, lyrical, beautiful, you are And I want you to know, baby I, I love you like a love song, baby Cabrón, más vale que me trate así, me chura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, twerk, twerk Un perrejito pa' mover, eh Baby, como ya no se hace, eh Un perrejillo que te va a llorar Wake me up Wake me up inside I can't wake up Wake me up inside Save me Call my name and save me from the... That, 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 that's my shit, that's my wave Do it like that, then I'll repay Don't be scared, I ain't Before I die, I'm trying to fuck you, baby Hopefully we don't have no worries I don't even wanna go back home Hopefully you don't leave my own home